Así es, y andan tan mal en la oposición que, ¿qué me dicen de lo de Movimiento Ciudadano? Explotó Enrique Alfaro contra el Fosfo Fosfo. No sé si tengamos por ahí las declaraciones del gobernador naranja de, y pelón por cierto también, de Jalisco, compañeros. ¿Los tenemos? A ver si tenemos las declaraciones de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Dice, ¿las tenemos o no las tenemos, compañeros? Adelante, vamos a ver y escuchar las declaraciones de Enrique Alfaro, que dice que no es Fosfo Fosfo, que él sí es un político serio. Bolas, se llevan pesado en Movimiento Ciudadano. A ver si ya las tienen en los controles en esta transmisión. Bueno, el gobernador de Jalisco se pronunció en contra de las decisiones que se han tomado en Movimiento Ciudadano, así como los dos perfiles que se han sumado para buscar cargo en las próximas elecciones. Y dice que él no se identifica con una propuesta que banaliza. No soy lo nuevo, no soy arráncate compadre, no soy nada de eso. Yo soy un político serio, me estás oyendo inútil, faltó que dijera para Samuel García. No se hicieron bien, desde mi punto de vista, y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy Fosfo Fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio. Soy un político profesional. Y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo, o sea, y a lo mejor yo soy el que estoy equivocado, no lo sé, pero yo no puedo hacer política así, yo soy un político serio. Y eso que está pasando acá, lo que he visto en las últimas horas, perfiles, personajes, narrativas, me entristece mucho porque yo creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real. ¿Cuánto tiempo le dan para que brinque al pan? Mi querido Eduardo Sabugal, con este tema vamos a hacer... Gracias.